La misión de estos pequeños era una, ponerse en los zapatos de Lucho Díaz, enfundarse la camiseta amarilla, levantarse como impulsados por un resorte y clavar la pelota en la puerta del gol soñado. Bueno, principalmente porque ahora Lucho Díaz está haciendo la sensación joven del fútbol colombiano y con mis compañeritos y mi profesor quisimos darle un homenaje a ese golazo que dio antebración en la Copa América. Observaron una y otra vez la jugada. Y la verdad es que hace una media chalaca muy bacana. Sí, eso tiene que ser con práctica y saber caer porque si cae mal te puede fracturar un brazo o algo, entonces con práctica y con esfuerzo se puede hacer todo. Por eso se pusieron guayos a la obra. Centros desde la derecha tal y como fue la jugada original. También probaron desde la izquierda. Algunos abanicaron el intento. También el arquero atajó la esperanza. Pero los que entraron dejaron el sabor de la misión cumplida. Orgullo y felicidad. Hacer ese gol a A es casi imposible. Bueno, la verdad es que varios entraron, pero la mayoría no los pude tapar. Ya que el gol de Luis Díaz, eso no lo trajo ni Weberton ni mucho menos yo. O sea, es casi imposible de taparlo. Y el cierre de la faena no pudo ser otro. Celebración al ritmo del Guajiro y un abrazo emocionado. El mismo que esperan volver a darse porque aseguran que hoy será otro gran día de lucho.